Bueno, vamos a ver Canva, que es una herramienta que nos va a permitir crear recursos gráficos con imágenes, presentaciones, postes, infografías, caraturas, una serie de recursos a partir de la imagen y la cual podremos poner interacción. Para ello accedemos a canva.com y nos registramos. Podemos acceder con los perfiles que tenemos en Facebook o Google o registrarnos si no estamos registrados. En este caso es la primera vez. Podemos decir que quiero vincularme con mi cuenta de Google y me va a vincular con el perfil que yo quiera. Una vez que acceda, en este caso estoy utilizando una cuenta con la que ya estaba registrado, por lo tanto lo que vais a ver son recursos que ya están creados. Pero la primera vez os registraréis y a partir de ese momento cuando os logueis ya tendréis vinculado vuestra cuenta de Google. En este caso como os lo estoy diciendo y podéis acceder directamente. Cuando accedéis podéis crear un diseño que os va a poner un poquito enumerar qué podéis hacer. Un post para Instagram, post, póster, logotipos y podéis hacer scroll para ver todo lo que podéis hacer. Veis aquí que también tenéis la forma de explorarlo todo por medio de estos recursos, de redes sociales, documentos, anuncios, documentos que puedo hacer por memoria, factura, carta, membrete. Bueno, una serie de recursos que podéis utilizar o podéis ir directamente a educación, marca páginas, un esquema, un currículum. Bueno, pues lo que podéis llegar a hacer, ¿no? Marketing, eventos, simplemente tenéis que crear. En este caso le puedo decir que le quiero crear un póster, voy a ir a la parte de educación y voy a hacer un póster. En este caso voy a buscar desde Te crea tu diseño. Refrescando, fijaros, y me voy a decir en este caso en el menú que quiero hacer una infografía, ¿vale? Y cuando haga este paso lo que va a hacer es ponerme determinados contenidos que determinadas infografías sean prediseñadas. Aunque puedo partir siempre de cero, ¿vale? En este caso me va marcando cuáles son las gratuitas y cuáles no son gratuitas. De tal forma que yo puedo seleccionar una de las infografías y cuando me la coloca me permite decir qué puedo hacer con estos recursos. En el momento que seleccione tanto un título como una imagen me va a permitir reemplazarla, ¿vale? En el caso que haya utilizado, por ejemplo, no una infografía sino un tríptico, me pondrá la parte de adelante, la parte de atrás y la podré arrastrar. Pues aquí pone una nueva página y entonces podré arrastrar la parte de atrás. En este caso, siempre que vamos editando voy a poder editar el tipo de fuente, puedo editar el tamaño, pues nada, un poquito todo el contenido. Reagrupar es que puedo agrupar el contenido, que puedo copiar el contenido que se ha seleccionado, que le puedo cambiar su posición en relación a si lo quiero mandar adelante o atrás. Recordad que las imágenes y los contenidos gráficos cuando se van superponiendo van quedando detrás de lo anterior. Si quiero cambiar el orden tendría que ponerlo al medio, adelante, atrás y lo hago con este botón, ¿vale? Aquí lo que hago es la transparencia del recurso que estoy seleccionado. Aquí lo puedo enlazar y por eso lo hago multimedia y aquí lo puedo eliminar. Esto es en relación a la plantilla. Dependiendo de lo que haya elegido, una infolección, una presentación, el tipo de recursos, un póster, me pondrán distintas plantillas que puedo llegar a reutilizar. Y los elementos que puedo agregar, aquí vamos a ver que podéis ver todas las imágenes gratis que tienen, de tal forma que las podéis ver, cuáles son gratuitas y simplemente tenéis que seleccionarla. Al seleccionarla se agrega directamente al recurso que estáis creando, ¿vale? Tanto los elementos, las cuadrículas de diseño. En la cuadrícula de diseño esto lo que representa es lo siguiente. Yo cuando esto lo arrastro a una superficie, lo que voy a hacer es que cuando arrastro una imagen, esta imagen va a cubrir esa superficie. Las cuadrículas no son marcos, son cómo quiero ver el contenido, de tal forma que tendré, podré generar este tipo de recurso, ¿vale? Que no es lo mismo que el marco, que el marco sí que lo voy a poner en un lugar y cuando arrastro una imagen va a quedar dentro de ese marco, ¿vale? Véis un poquito la diferencia entre poner los marcos y las cuadrículas de diseño. La cuadrícula de diseño se está refiriendo a todo el contenido, a todo el contenido de la página y el marco de diseño es otra cosa, ¿vale? Bueno, pues aquí sigo un poquito en todos los elementos. Lo he dicho, fotografías gratuitas, los cuadros, puedo añadir formas, puedo agregar diagramas, líneas, marcos, ilustraciones, iconos, bueno, todo lo que quiera lo puedo agregar directamente al formato y ya simplemente cuando estoy encima de él me dicen en qué colores, si lo quiero recortar, si lo quiero girar, lo puedo girar así, bueno. Utilizando el tipo de texto, las distintas tipografías que son gratuitas, simplemente las tengo que arrastrar y podré reemplazarlo por los colores, en este caso lo podré reemplazar por los colores del texto, directamente cambiándolos, el tipo de fuente, y lo he dicho antes, lo puedo seleccionar varios elementos y los puedo regrupar, los puedo cambiar de posición, puedo cambiar los fondos, puedo subir distintos tipos de archivos para luego arrastrarlos, arrastrarlos a mi presentación, o puedo crear, en este caso no puedo crear carpetas porque la carpeta es para la versión premium, ¿vale? y puedo implementar determinados tipos de apps que complementan, pero bueno, eso lo veremos un poquito porque es más premium. Una vez cuando haya creado mi recurso, ya sea una infografía, una presentación, un póster, vais a ver que siempre aparece en vuestro menú, es decir, en tus diseños los que habéis creado siempre van apareciendo, por ejemplo, este es uno de mis pósters, que he creado por una de las actividades de clase, podéis volver a él en cualquier momento. Fijaos que en este caso, cuando yo accedo a este póster, me está cambiando la paleta de elementos porque fue creada justo antes de que cambiese de versión, me cambió de versión y por eso estoy actualizando este tutorial, pero si accedemos a uno de los que están creados, cuando ya la nueva versión vais a ver que la paleta de contenido es la nueva, ¿vale? Los distintos elementos, los textos, bueno, a la vez que lo tengáis que sabéis que lo podéis descargar, os dice simplemente en qué tipo de texto, de formato, lo podéis descargar en imagen con alta calidad, que es el que os recomiendo porque luego en JPG lo descargaríais en una imagen más pequeñita y lo podéis descargar en PDF o en PDF para imprimir, ¿vale? Yo os recomiendo siempre que lo descarguéis en PNG, en PNG porque lo descargaréis a la máxima definición que la podéis descargar. E incluso los podéis compartir simplemente poniendo aquí el correo de una persona que tenga Canva, podrá hacer lo que, editar este diseño o simplemente verlo, ¿vale? Es interesante para trabajar de forma colaborativa. E incluso también podemos ver que aquí, digamos, cuando tenemos la descarga podemos descargar, pero también podemos hacer otras acciones como puede ser la publicación en un sitio web, simplemente tocando aquí el botón Insertar. Si le digo Insertar, me va a decir que lo voy a tener que hacer publicar en Internet, lo voy a publicar en Internet y me va a dar aquí la URL para verlo desde cualquier navegador. Esto se vería así, ¿vale? Y he insertado o lo interesante, interesante es este código, que es el código HTML para que lo pueda insertar en cualquier sitio público. La diferencia entre descargar y subir o insertarlo directamente, si lo descargo y lo subo, lo que estaré haciendo en este momento es subir una imagen o un PDF que tendré que actualizar si hay una modificación, pero si lo estoy actualizando, en cualquier momento que haga la actualización, se insertará automáticamente si he utilizado un código de inserción. Es la diferencia entre subir un recurso e insertarlo directamente. Que se actualiza si hago una actualización y en el otro formato pues no se actualiza. Bueno, pues es un poquito las líneas generales de la herramienta, es bastante potente. Veis que, y recordáis que podéis explorar los distintos tipos de recursos que podéis crear, que los tenéis aquí. Aquí están los diseños que habéis creado. Están los que hoy han compartido conmigo, estos son los que han compartido mis alumnos, estos son los que, crear un equipo, también podéis poner una serie de personas que serán miembro de vuestro equipo con lo que compartiréis recursos y luego la parte de tu marca ya es, bueno, si queréis generar algún recurso y poner recursos en relación a que les aparezca a ese equipo de personas. ¿Vale? Aquí está la papelera si el recurso lo habéis eliminado. Y nada, en líneas generales esta es la herramienta, una muy buena herramienta para editar, editar recursos gráficos y poder descargarlos y utilizarlos en el aula. Sobre todo el concepto de póster, infografía, aunque también podéis llegar a hacer felicitaciones, carátulas, insignias, la cual os recomiendo porque es muy, muy útil en el día a día.